hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas bueno antes de ir al vídeo de realizar el oro la plata el petróleo el gas y el euro dólar pues estamos en friend en nuestro canal es friend.tech barra taller de invers 1 educación financiera de criptomonedas así que si queréis ser los primeros en tener nuestros vídeos pues simplemente os tenéis que apuntar aquí y aquí están siempre los primeros nuestros vídeos en este canal también podéis hacer miembros del canal únete vale y bueno tenéis que a qué tenéis pues pues sencillo los primeros que tener nuestros vídeos y podéis consultar lo que queráis sobre cualquier cripto que la realizamos y la colocamos aquí sólo para vosotros además si lleváis un par de meses de miembros pues regalamos una tutoría de 30 minutos para preguntarnos lo que queráis así que también hacer los miembros si no pues al menos suscribiros o darnos likes el gas el gas pues fijaos dejamos este gráfico hacia por aquí y que hacemos pues extenderlo un poquito y colocar aquí otra línea más qué significa esto pues que esto es muy alcista muy muy alcista vale muy alcista objetivo pues los 5 los 5 quizá un poco menos pero vamos 5 el objetivo el 5 vale el 5 es el objetivo así que de momento tranquilidad de todos modos se ve bastante bien quiere decir llegas al suelo estás un montón de tiempo en el suelo y empiezas un movimiento lateral alcista que rompes rompes hace unos cuantos días y ya subes ya está y tienes una línea de tendencia y luego una segunda línea de tendencia a ver los hay valores que te engañan el gas no sé es el gas no cuando acabará la subida miramos cuando la rsi llegue por aquí a ver que no es una subida espectacular como la que tuvo con la guerra etcétera etcétera pero bueno la subida típica pues bastante esperemos que sea bastante más moderada que la otra entonces pero a ver no es para asustarse es decir ahora estamos en estos niveles del del 4 pues el primer objetivo 4 bueno ya hemos llegado a la primera zona de resistencia primer objetivo 4 siguiente objetivo 5 pues ya está esto va a subir y está subiendo pues dejémosle tranquilo qué más tenemos aquí el petróleo pues todo el mundo pensaba que se iba a matar a subir espectacular pues ha llegado a la zona de resistencia quedan los 92 95 y se nos ha caído podría estar ahora que hay que hacer puedes hacer lo mismo pero hacia abajo el objetivo pues este la zona de los 77 entonces estamos bajistas mientras siga cayendo por debajo de esta línea de tender oye que si me tengo que quedar con algo pues quédate con el gas que está en esa línea de tendencia aquí está aquí todavía aquí está en fase correctiva pero también daos cuenta que cuando llega el r6 semanal a la zona de los 70 70 y poco pues cuando se cae entonces si compramos en por debajo de 35 y vendemos por encima de 65 70 pues haremos ganado de dinero y no estaremos y no lo pasaremos mal vale y compro en la parte baja vendo la parte alta y ya está y aquí a ver la zona de soporte de soporte soporte por 77 y llegaríamos aquí a la media de los 200 que sería 74 75 tampoco va a caer mucho más vale el siguiente que tenemos es el oro contra el dólar pues esta es la figura que va a hacer el nasdaq para que os deis a la idea vale el nasdaq ha subido ha corregido mierda y ha roto al cista pues entonces el oro está subiendo ha llegado a los 2000 y si supera el 2080 pues será una alarma mundial sí porque serán máximos históricos en el precio del oro y todo el mundo el oro no va a una mierda pero todos como todos si esta mierda la tiene a la gente pues vende de mierda a la gente a ver es decir no tengo un uso industrial no tiene pero no es tan caro pero bueno nosotros no somos quien para que la gente no compre oro pero fijaos como el soporte de alquera los los 1800 1820 y ahí llegó y desde ahí ha rebotado ha superado la canal bajista y ha llegado a la zona de máximos que es el 2000 y el siguiente en 2100 y luego se nos supera por 2150 2200 tranquilamente hasta dónde puede llegar primera vamos a hacer este movimiento y no hay prolongamos y nos daría 2150 pero ya está objetivo máximo 2150 va a seguir subiendo si la incertidumbre sí la plata pues pues más chungo pues la plata está en territorio que la plata ni tocarla porque está en con r6 en 40 en 50 ni para arriba ni para abajo en nada nos olvidamos de la plata hasta que no salga de este rango lateral pues no hay nada que hacer ya está está en un rango en teoría si sube el oro debe subir la plata pero bueno no siempre acompaña y ahora vamos a ver el euro dólar que es el otro que nos interesa pues fijaos es como se nota tendencia altista rompe cae y tenemos un movimiento un rango lateral veis este rango lateral y rotura altista pues está cuando deja de ser rojo verde compras es que hay que estar ahí hay que estar ahí eso es lo importante así que altista el euro con respecto al dólar ya ha roto esta línea de tendencia bajista y ahora pues esta es la nueva línea objetivo pues el 1.8, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12 y ya está si el dólar deja de subir los tipos y europa va a subir pero aquí tampoco hay mucho chance que es decir el chance que hemos visto de los de los cinco productos es el oro y sobre todo el gas natural nada más y el resto pues tranquilidad un abrazo y hasta siempre